Y que pasen, hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal, si señores, bienvenidos Y bueno, hoy estamos aquí para hacer un vídeo de Polybreach, vale, porque me apetecía mucho jugar Y bueno, he visto que muchos youtubers lo están jugando, como por ejemplo, Dallas, Rubius y no sé, no sé Yo estaba mirando los vídeos de Dallas, vale, lo he estado siguiendo de cerca, cada vez que subía un vídeo lo leía Y bueno, esto es básicamente un juego, el cual consiste en crear puentes, aunque bueno, no sé por qué lo estoy explicando Si realmente ya deberíais saberlo, pero para los que no lo sepan, es un juego el cual consiste en crear puentes Tú mismo y ser como una especie de arquitecto, ingeniero, no sé, algo raro Y bueno, como mi subnormalidad está por encima de las nubes, he jugado y no se ha grabado Y como no se vuelve a grabar, pues me voy a cagar en la puta He jugado una hora y pico, pensaba editarlo y esas mierdas Pero bueno, vamos a volver a jugar, igualmente lo voy a editar Solo que ahora pues tengo más experiencia Así que vamos a empezar Vale, este es 10 metros, puente simple, según dice aquí Y aquí recuerdo que lo que había que hacer, y realmente en gran parte de los puentes Es hacer como un sistema de triángulos, vale Es decir, esto lo que hace es soportar el puente Esto sí, y esto sí Y se supone que debería de funcionar Vale Puente simple, 16 metros Esto es igual que antes, pero básicamente más largo Vale Y debería funcionar, creo yo Creo yo A ver Y me funciona Funciona Vale, esto es una subida No es muy complicado, pero Ya empezamos con esta mierda Y debería de aguantar Creo yo Ahí está Aguanta, vale, muy bien chicos Salto Vale, aquí solo se podía usar dos Recuerdo Y ir haciendo esto Debería de funcionar Ojo Vámonos Sí señor, a la primera Vale Siguiente Esto es más complicado Voy a Ahí está Vale, yo creo que deberíamos de hacerlo Así Yo creo Ahí está Vamos a probar No me jodas Debería estar bien Tío No, no ¿Qué? Yo no he pasado el presupuesto ¿Qué dices? Vale Vale, aguanta Me he pasado el presupuesto Pero me da igual ¿Qué pone ahí? Over budget Vale Vale Over budget Supongo que será sobre 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 el presupuesto Pero me da igual Vale Vale Esto sí Estamos en el presupuesto Ojo Ojo porque puede funcionar Ojo porque Es un coche familiar Tío Vale El El mierdas este no toca Dime que funciona Dime que funciona Dime que salta y que llega Saltas y llegas Saltas y llegas Vale, vamos a hacerlo así A ver qué tal Así debe funcionar Venga, coño Más rápido Venga, ahora sí Vamos a ver No, tío No me jodas Vale No nada Venga Dime que pasa Dime que pasa Dime que aguanta ¿Vamos? ¿Vamos? Sí señor Vale Siguiente nivel Así yo creo que debería funcionar Y por cierto Se me ha ocurrido Hacer otra nueva cosa Para hacer que aguante por abajo Es decir Para que no se caiga Vale Aguanta Dime que pasas Bueno Dime que llegas Sí señor Llega pero Por poquito Puente No me lo destroces Puente No me lo destroces De puta madre Y la verdad es que no me acuerdo Cómo lo he hecho antes Vale Y este pasa por huevos Sí señor Bueno Se pegan toda la hostia Y se queda todo Desfigurado Pero pasa Siguiente nivel ¿Qué dices? Es verdad Este antes me ha costado la vida Lo recuerdo Y Le tengo tanto cariño A este nivel Vale Por cierto Puede ser que en estos días No suba vídeo Porque Tengo que poner un cable Vale Que va a atravesar toda mi habitación Para que el wifi De mi casa Obviamente Me llegue por cable En lugar de por De por wifi Valga la redundancia Y tendrán que poner un cable Y no sé si Tendrán que esperar O no sé qué mierda Así Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Vámonos A la primera Bueno A la primera Puente O sea Barco No No Bien Y la moto Ya tiene que pasar Porque como no pase El asesino Te asesino ¿Eh? Pasa Pasa que te asesino Muy bien Siguiente nivel Correcto Siguiente nivel Este es más fácil Desde luego Que es más fácil Vale Ahora la maderita Me estás vacilando Ya en serio Vamos a probar Si funciona Y si no Ponemos protección Ahí Vale Vale Funciona Pasa el coche Así que pasa Y el otro También Perfecto Además Dentro del presupuesto Eso está muy bien Vale Hostia Este era El autobús En este me he tirado La puta vida Os prometo Que me he tirado La puta vida Vale Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si aguanta Esa parte O sea La parte final No va a aguantar Vale Muy bien Muy bien Vale Vamos a ver Yo creo que aguanta Debería aguantar Debería aguantar Aguanta 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 Si señor Vámonos Siguiente nivel Dentro del presupuesto Somos los putos Amos Lo veo complicado Esto me pasa por hablar Vale Oh Que solo tengo 7 Bueno No pasa nada Se puede hacer igual Esto que es Hostia Esto es un hidráulico O sea Que puedo hacerlo directamente Porque tengo hidráulicos A ver Vale Tengo un hidráulico Así que se supone A ver Esto que hace Tío No entiendo esto Pero Pero una puta mierda Estoy perdido Con esto De los hidráulicos ¿Eh? ¿Qué? No tiene una mierda Vale Si cambio esta mierda What the fuck Dentro de lo que cabe Soy un poco Sin normal Vale Pues voy a eliminar Todo esto Y todo esto Y lo voy a hacer Todo de yerto Porque es que realmente Así ¿Qué tal? Vale Vale Se aguanta Vale Pues no entiendo Una puta mierda Vamos a probar así ¿Sí? ¿Sí? Bueno Bueno Así sí funciona Pero No 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 lo veía Venir Vaya liada Tío ¿Qué? ¿Qué? Vale Vamos a ponerla ahí Ahí no lo tira Ahí no lo tira Bien No lo tira Pero el autobús Ni de coña Es que fijo Que no lo aguanta ¿Qué? No me jodas No me jodas ¿En serio? ¿En serio? Me estás vacilando ¿No? Me estás Vamos Pero Pero me estás vacilando De ninguna forma O sea En serio Vale No me jodas No me jodas Vamos a ver Vamos a ver así Me jodas Barco Vale Vale Otra vez Es que me cago en sus putos muertos Si la virga Esto ¿Esto qué es? Si lo pongo así Se parte Claro Obvio Vale Creo Creo que tengo la solución ¿Así? Nada Dime que es así Por favor Dime que es así Por favor ¿Es así? Sí Señor Tío Después de cuánto tiempo Después de cuánto tiempo Oh Joder Dios mío Tío O sea No sé cuánto tiempo Me habrá llevado Pero Madre mía Lol Esto es nuevo ya Esto es una zona nueva Así que Bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Que le deis al like Que dejéis por aquí Bajo los comentarios Si queréis No sé Cualquier cosa Decidme cualquier cosa Que opinéis Y Nada más Os recuerdo que me podéis seguir Por las redes sociales Que es twitter Y youtube Y bueno Todo instagram Pero es personal Así que bueno Espero que me Que me digáis Que os ha gustado Porque yo llevo aquí Ya un buen rato Y seguro que me va a llevar Un buen rato Y tal Porque quiero hacer un vídeo chulo Un vídeo guapo Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós Y